Muchas gracias por la invitación. Mi ponencia está titulada La dimensión estética en la lógica del desmoronamiento hacia un sujeto del desmoronamiento. Van a encontrar varios puntos en común con las mesas anteriores. Y sin más preámbulo, voy a proceder a la lectura. La preocupación por el puesto del individuo como sujeto en el marco de reducción y dominación por procesos colectivos que operan independientemente de los actores sociales en la sociedad capitalista es lo que distingue los abordajes teóricos que parten de la teoría crítica. El imperio de la razón instrumental, puesto como una instancia dominante que conquista la realidad y coloniza hasta las posibilidades del ensueño, ha arrojado al individuo hacia un agresivo y devastador vacío del sentido de una realidad de hechos fijos y determinables, convirtiéndolo en un número estadístico, número fáctico, parte amorfa, integrante o no necesariamente de la masa social. Al ser humano se le designan características según la moda. A veces tiene saberes, otras veces se le identifica por sus habilidades y conocimientos. Puede incluso llegar a ser formalmente competente, tan solo con acreditarse con el título, el diploma, el certificado, la constancia respectiva, y así convertirse en hombre con demasiados atributos completamente seguros de sí, como le consigna Robert Musick. En la lógica de la facticidad despojada de esencias, divinidades y fantasías, el hombre de éxito, el que sobresale por sus atributos o acciones, pone el molde para ser imitado por los demás y la razón constructivista lo incorpora al juego interminable del mecanismo social encauzado hacia la fabricación de innovaciones. Es en la perpetuidad de este juego donde se revela el sentido propio del dinamismo de nuestra realidad dominada por la razón técnica. Este dominio de todo es el imperio de la técnica que ha creado tareas cada vez más envolventes, donde el individuo desaparece en un sistema que tiene como principal rasgo el dotar al consumidor promedio de todos los bienes o satisfactores materiales y espirituales como nunca antes. En palabras de sus apologistas, es un sistema que provee mejor que nunca. Pero en este proceso, el individuo se convierte en NASA, la cual se revela tanto más impotente en la medida en que carecen los bienes que se le entregan. Quizá la máxima muestra de ello es la proliferación de cursos de capacitación técnica en donde se desarrollan habilidades como las de push, play, stop, pause o replay. Y la palabra user-friendly o amigable aparece como un distintivo de la tecnología inteligente de última generación. Y ser un usuario se impone sutilmente con la dependencia emocional creciente hacia ella. Es así como el sistema social ha logrado a lo largo de los últimos dos siglos neutralizar al individuo por el procedimiento de fagocitar a cada nuevo ser humano desde el nacimiento. Vaticinado por Adorno y Horkheimer, este poder del todo o totalidad operante, es decir, una totalidad autosuficiente que opera tanto sobre la objetividad como la subjetividad, difuminada en redes sistémicas, tiene su más funesto desenlace en la instauración de una nueva realidad, una realidad virtual de redes sociales que han avasallado la esfera íntima de la subjetividad individual. Críticos del modo en el que el sistema capitalista ha sojuzgado la vida cotidiana a la mercancía y como en su progresivo desenlace la industria cultural ha avasallado la vida íntima, los franfurtianos centran la atención en cómo esta última tiene la función de hacer olvidar y de recomponer artificialmente la representación ilusoria de lo no vivido. El individuo aislado en el conjunto de la pseudo-colectividad, reunido en tanto que separado, es arrojada en la esfera del tiempo irreversible, donde la historia surge como un factor extraño, donde el individuo al no ser reconocido por los demás se vuelve incapaz de reconocer su propia realidad. Es más, la manipulación sugestiva al espectador ha llegado hasta el grado de asignar la reacción adecuada al espectáculo mismo, inhabilitando así la espontaneidad y haciendo de este modo innecesario todo esfuerzo intelectual que podría conducir a una reflexión propia. No obstante, y precisamente por el hecho de que aquello que aparece como real ante el individuo es algo que no solo no ha querido, sino en cuya constitución tampoco ha participado, se abre paso la inquietud negativa de lo humano y se da origen al movimiento de aquello que está adormecido. Aún así, ante este monopolio opresivo, para lograr un cambio cualitativo en el estado real del hombre, no basta la mera inquietud negativa, no basta su inconformidad o indignación para ponerlo bajo el lema de los movimientos sociales actuales. Superar la opresión total únicamente sería posible a través de la aniquilación absoluta de las condiciones que sojuzgan al individuo, pues toda reforma ya estaría previamente incorporada en el orden imperante. No obstante, parece que permanecemos intomecidos en la lógica de la facticidad, y aún ante el abismo en el que está suspendida la vida humana, los marginados son acallados con ayudas caricativas e ilusiones espectaculares que los custodian hábilmente dentro del tejido de roles y conexiones funcionales del sistema social. La subjetividad individual, bajo el sutil dominio manipulativo de la sociedad, tiende a permanecer disuelta en el conjunto colectivo de la masa, en la conciencia colectiva. Ante tal panorama de una hegemonía de la cultura de masas que impone un pensamiento identificador, no es de sorprender que la apuesta frankfurtiana sea por la recuperación de la particularidad individual, y que sus teóricos centren la atención en la reflexión sobre la autonomía del individuo, que es el verdadero sujeto con su condición particular y contingente. La radicalización de la dialéctica negativa adorniana, ya no andaga por una fundamentación teórico-cognositiva, sino busca atender al acontecer del ser social en su plena concreción como realidad histórica. De tal manera Adorno replantea el sujeto trascendental como fundador de la individualidad real y viviente, el cual debe ser visto a la luz del movimiento cambiante de las circunstancias socio-históricas. La relación entre individuo y sujeto en la reflexión adorniana constituye punto central en la constelación de la interacción entre objeto, sujeto e individuo. Para revitirnos a la dimensión estética del pensamiento como experiencia fundamentalmente individual, a la vez que lingüística, es decir, en la que se encarna también la coacción social. Es la dialéctica de la ilustración de Adorno y Horkheimer que plantea que el desencantamiento del mundo moderno ha conducido a la instauración de una nueva mitología, en la cual el individuo ha quedado anulado. Mitología bajo la cual el sujeto como instancia tendencialmente dominadora ha devenido en víctima oprimida. La hipótesis de los pensadores franccourtianos nos sitúa en el carácter unificador, sistematizador, objetivador, instrumental y controlador implícito en el carácter discursivo de la razón, en la lógica del concepto. La dimensión lingüística que bajo el principio de no contradicción articula concepto y significado en la formalización lógica de la razón, sistematiza y somete lo real a los procesos de racionalización de la sociedad moderna y sus instituciones. El pensamiento conceptual es entonces denunciado por los pensadores franccourtianos en su apariencia de identidad, pues para que la identidad sea real, tanto la humanidad como sus categorías más importantes tienen que corresponderse con el contenido de su concepto. Y es justamente en esa discrepancia entre lo numérico y lo fenomérico en la cual se abre paso la lógica del desmoronamiento. La contradicción en la que cae el pensamiento conceptual se hace patente del hecho de que por un lado intenta imponer categorías universales y por otro lado busca aprender bajo leyes lógicas independientes del sujeto al sujeto mismo. Cuando este último, como ya señalábamos, es considerado fundador de la individualidad real y viviente y por lo tanto se caracteriza por su contingencia y diversidad. Ante tal paradoja en la que se abisma toda fundamentación tuerco-cognositiva, Adorno consignaría la primacía del objeto para el conocimiento, pero como objeto no sólo se presenta como la cosa en sí por cuya estructura purística e indagaría la teoría del conocimiento, sino como objeto que se concreta en el devenir histórico de la sociedad. La lógica del desmoronamiento en tal sentido resulta incompatible con cualquier pensamiento identificador, sino que busca reparar necesariamente en lo no idéntico, en aquello que se escapa de la figura armada y objetualizada de los conceptos, plateada como un horizonte donde objeto y sujeto están en constante fluir, la lógica del desmoronamiento recupera la tensión dialéctica como un campo de fuerzas entre sujeto y objeto que imposibilita la pura identidad, puesto que como Adorno contundentemente expresa, cito, la pura identidad es lo que el sujeto pone en cuanto traído desde fuera, criticarla inmonentemente quiere decir por tanto criticarla desde fuera. La paradoja se las trae, el sujeto tiene que reparar en lo diferente, lo que ha cometido contra él, sólo así llega a liberarse de la apariencia de ser absoluta identidad. Esa apariencia es a su vez producto del pensamiento identificante, que cuanto más degrada algo a mero ejemplo de su clase o aspecto, tanto más se figura poseerlo en sí sin intervención de la subjetividad. De tal modo el sujeto ya no es un sujeto puro, sino deviene el sujeto del desmoronamiento, una crítica inmanente de la filosofía contemporánea a toda trascendencia, una crítica que reivindica la historicidad interna del pensamiento como elemento inseparable de su contenido. La pugna por la liberación de la sujeción a la identidad que conlleva consigo el concepto, solamente es posible si éste reflexiona sobre su propio sentido. Es así como la autoreflexión crítica sitúa al individuo como la única dimensión subjetiva y convierte a la conciencia individual en pensamiento, un pensamiento crítico que no se detiene ni ante el progreso y exige hoy tomar partido en favor de los residuos de la libertad, de las tendencias hacia la humanidad real, aun cuando éstos parezcan impotentes frente a la marcha triunfal de la historia. La reivindicación de la dimensión individual, rescatándola de la lógica de la facticidad y los imperantes colectivismos altrógradas, emplaza al individuo como sujeto del desmoronamiento y abre el conocimiento hacia dos planos implicantes. Por un lado, conocer se separa del mero constatar de los hechos para convertirse en una actividad crítica, entendida como tensión dialéctica que indaga por lo no idéntico, y por otro lado, reivindica la apreciación hegeliana de la estética como medio para conocer la verdad objetiva. En un mundo dominado por la razón formalizada, instrumental y autoritaria, la dimensión estética es recuperada por los frankfurtianos como aquel poder creador capaz de ir más allá de la facticidad que entumece a la humanidad. Muchas gracias.